Un día como hoy, 12 de abril. Un 12 de abril de 1985 estrenó la película Cat's Eye. Es una película inspirada en tres cuentos de Stephen King que se divide a su vez en tres historias, que son vistas a través de los ojos de un gato. La primera es la de un empedernido fumador Morris interpretado por James Woods que contrata a unos sádicos para que lo ayuden a dejar de fumar. La segunda historia narra la historia de un mafioso que descubre el adulterio de su mujer y obliga al amante a que camine por la cornisa de un edificio. La tercera historia es la de una niña interpretada por la entonces infantil Drew Barrymore, que ve un gnomo en su habitación. Un 12 de abril de 1991 estrenó la película Out for Justice. Gino Felino es un detective de policía que recibe una llamada comunicándole que su mejor amigo Bobby Lupo ha sido asesinado en la calle y delante de su esposa e hijos por el capo mafioso Richie Madano, enemigo de ambos desde su juventud. Gino emprenderá una furiosa casa del capo mafioso. Un 12 de abril de 1979 estrenó la película Mad Max. En un futuro postnuclear, Max Bokatansky, un policía encargado de la vigilancia de una autopista, tendrá que vérselas con unos criminales que actúan como vándalos, sembrando el pánico por las carreteras, cuando durante una persecución Max acaba con Knight Rider, el líder del violento grupo y el resto de la banda jura vengar su muerte. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bowlet Comic. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias por ver este video! ¡ MC ¡Muchas gift! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y赏$s Verd 0!ž